Y si no, faltaba a nosotros el partido y vamos al colegio. Chicos, son las nueve de la mañana y ya terminando mi entrenamiento, os he grabado este trocito. Estoy aquí con mi profe, mi profe está entrenando allí. Es mi profe, pero hoy le toca entrenar porque compite. Y a veces me decís, en el otro día hacía una exhibición en Fuencarral, me preguntáis que si ya no entreno al pádel o que si no juego. Y la verdad es que ya no entreno. El motivo es, bueno, en primer lugar que ya ni estoy ni voy a estar al nivel al que estuve, lo cual me frustra un poco. Y luego me duele la rodilla derecha, me duele el hombro cuando juego al 100% y no entiendo lo de jugar al pádel sin hacerlo al 100%. Así que como me frustro, necesito como liberarme. Y esto es lo que hago por las mañanas, hago un poco de gimnasio, de pesas y luego me meto aquí a hacer MMA con la escuela. Y la verdad que me lo paso muy bien. Así que nada, os voy a presentar a mi profe porque mi profe compite. Está a una pelea de entrar al circuito mundial. Creo que se llama One, pero bueno, es otra cosa. Para esta gente cuando pierde un combate, te pegan y encima pierdes. Con esto valoro mucho el pádel, que la verdad que pierdes poco, entre comillas, cada vez que no ganas. Andrés, compañía. Suerte, que sobrevivas. Vamos, dale, vamos. Por cierto, saliendo del gimnasio, mira aquí me encuentro. ¿Pero te has grabado las sortijitas que estás todo arriba o no? Porque yo te veo aquí y estás como Rocky Balboa en la cuarta película después de que lo matas. Teníais que verle, está para arrastre, pero bueno. ¿Qué te vas para...? ¡Pasa, pasa! Voy ahora a coger el AVE, de hecho voy justo. ¿A qué hora lo coges? Y el AVE a las doce y media. Vale. Y ahora os quedamos nosotros aquí entrenando. Gracias, Juan, estoy aquí. Perfecto, mucha suerte ahí. Una buena época, lo que hiciste en Roma. Sí, buen torneo en Roma. Buen torneo, la verdad. ¿Has comentado ya el partido en Twitch o no? No, no, no. Si quieres, me meto con... Vale, perfecto, pues esta semana, si quieres, al final de semana, lo hacemos, ¿vale? En Jules, sí, hemos palmado. Venga. Si seguimos en Pagano Antonio, en la policía de Jules, se hemos palmado. Venga, que indirecto, venga, yo creo que sí. Perfecto. Así agendamos. Vale, pues mucha suerte a las chicas, que las chicas se que ven esto, ¿eh? Mucha suerte a las chicas ahí en Marbella. Y hasta luego. Gracias, chato. ¡Qué contenta, chato! Bueno, equipo, actualización. Estamos en Málaga, ahora en Málaga, en la María Zambrano. En este venía en AVE porque son como casi seis horas lo que tenemos hasta Marbella, que se hace largo. Así que, nada, AVE, que es bastante cómodo. Me he editado un par de videitos mientras y asunto arreglado. Bueno, planning para hoy, ahora viene Carolina. Carol, Carolina Navarro, vive en Marbella, es malagueña, ¿vale? A veces tiene casa en Málaga, así que me lleva desde Málaga a Marbella. Hay un autobús, pero mejor me viene a buscar y tenemos entrenamiento a las cinco. Así que, primera parte, entrenamiento con las chicas y luego por la noche, bueno, a ver si conseguimos ir a la arena, ¿no? A lo que es el pabellón para que lo veáis. Los resultados de los chicos, que, bueno, pues en este torneo David pasó un pequeño en la segunda ronda. Otra vez, Hermosel, ya van cuatro pases a cuadro que no consigue materializar. Se ha quedado cuatro veces ya a las puertas de entrar en cuadro principal. Así que, en este caso, fue al tercero. Estamos ahí a puntito. Lo mismo con Mario. Mario pasó dos rondas también. Perdió el pase a la previa. Así que, bueno, nada, seguimos peleando y ahí hay con los rookies. La verdad es que cada vez están progresando más y están cada vez más cerca del objetivo, que es tratar de materializar los cuadros principales. Pero, bueno, en ello estamos. Así que, nada, como ahora rápido, sigo editando un poquito y nos vamos a pista. Es que estaba buscando. ¡Hola! Me gusta bajar en A, de que más rápido. Bueno, ya estamos en Málaga. Aquí tengo a mi piloto. Feliz. Que ha venido a salvarme. Hacía mucho tiempo que no veíamos a Karol en los vlogs. Sí. Me está haciendo bullying. Nada que ver. Lo que pasa, que, bueno, pues que coincidió que justo en los días que grabamos con Eli los tutoriales, por cierto, os dejo por aquí unos ejercicios que hicimos. Los ejercicios favoritos de Eli. Y nos quedan los ejercicios favoritos de Karol, que me ha dicho que los vamos a grabar. Si queréis, que yo pida aquí, yo amo. Yo quiero que nos digas los que a ti te gustan, porque hay varios que a ti te molan, el culito de la salida de pared. Vale, perfecto. Los highlights. Los voy a pensar. Oye, qué bonita es tu tierra, ¿eh? Preciosa. La verdad que es una gozada jugar en casa. Venir, el buen tiempo, la familia, la verdad que voy a disfrutarlo muchísimo. Total. Yo le decía a Karol, yo tengo ascendencia malagueña, no tanta como ella, pero oye, un poquito estoy en casa. Un poquito. Así que todos los manolitos, animarnos a nosotras y a él. Ya te dicen los manolitos en Twitter, ¿eh? ¿Sí? Es que esto viene de que a él no le gusta que le digan Manolito de pequeño. Es que mi abuelo me decía Manolito. Claro, y como no le gustaba, yo empecé a llamarlo Manolito. Mira. Mi abuelo, que es malagueño, me decía Manolito. Manolito, hijo. Y entonces ahí viene Manolito. Qué grande. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a entrenar? Pues mira, vamos al club de mi cuñado, que es Fungi y no la Padel. Así que nada, ahora supongo que igual Manolito graba algo. Claro. Y veréis, además están mis sobrinas, están mis hermanas, esa media familia ahí. Porque claro, me veo poco. ¿Lo podemos presentar? Sí, claro. Si ellas se dejan, sí. Vamos a presentar a la familia de Karol. Y bueno, nos podemos imaginar que en esa familia cualquiera te gana jugando al Padel. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a hacerle unos videitos, vamos a hacer un buen entrenamiento. Y mañana tenemos tercer turno de la mañana en la central, que la verdad que es enorme. Es una plaza de toros y os dejo con unas imágenes de Málaga, que es fantásticas. Qué preciosidad de sitio. Hola Elizabeth Amatriaín. Buenas tardes, don Manuel. Bienvenida al blog. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, yo es que he cogido otro camino que me ha llevado primero a la playa y luego he llegado al Club de Padel. Pues como debes, eh. Tiene una sonrisa especial, ¿verdad? Hoy que está mal. He comido boquerón. ¿Cómo te has comido? Me está explicando. Y me dice, ya he comido un calamar a la plancha. Calamar. Que era un calamar al espeto. Dice, a la plancha, no era frito. Digo, no, al espeto no es frito. Calamar al espeto es cuando le ponen... El espeto. El espeto. Pues eso. Un calamar muy rico. Bueno, que estaba buenísimo. Y he visto el mar y ya tengo energía para tres días. Claro. Bueno, venís del mar, ¿eh? Me metisteis ahí unos semis en Mallorca. De mar a mar. De mar a mar. Pero bueno, ahora estamos en casa. Claro. Y ahora estamos en casa. Que vaya club que tiene aquí Carolina Navarro Bjork. Y la que maneja, maneja. Madre mía. Aquí mi cuñado del mar, aquí el miado que ha liado. ¿Qué te parece? Aparte que son las 5 de la tarde y está, pero a full. Está lleno de suegos y finlandeses. Lo raro es que hay españoles. Bueno, yo le he dado cuenta, ¿eh? Es verdad, es tremendo. Te has traído a tu... Incluida. A tu familia. A mi familia, claro. Bueno, pues ahora mientras tocamos pelotas voy a hacer unos planitos, ¿vale? Venga. Y adaptarse a las condiciones, aunque viniendo de Mallorca creo que son más o menos parecidas. Sí. Vamos a ello. Y ahora van a jugar unos puntos familiares aquí. ¿Era foto o vídeo? Esto, ahora mismo estoy haciendo un vídeo. ¿Qué tal? Bueno, no estoy ahí. Apúntalas a ellas. ¿Lo habéis hecho con la apuesta o no? Claro. Ah, bueno. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta es que si no ganan pueden venir mañana a faltar al colegio una vez, nada más. A vernos jugar. Bueno, pues ala. Fácil no lo vais a tener, ¿eh? Y si no, faltamos a nosotros al partido y vamos al colegio. Y si no, faltamos a nosotros. Terminado el entrenamiento de las chicas, ahora os voy a enseñar a Carlos que está haciendo, está grabando un spot para el, para la ATP. Se va a jugar por lo visto un ATP en Málaga. Y está ahí con una raqueta de tenis. Os lo enseño. Bueno, pues instalados ya, hotel en Marbella. Ya en Marbella. Os cuento que a veces, bueno, yo grabo contenido, cuando hago vlogs, grabo contenido y a veces no lo saco en el orden exacto, ¿vale? Y este sábado pasado, ya habéis visto que he publicado el vídeo de Silingo, el de los grips, por cierto, os lo dejo por aquí, ¿vale? Pero, bueno, grabé en el vlog que estaba en el, en el Fuencaerral, haciendo el torneo de exhibición, grabé la explicación de lo que había pasado con Mario, Huete y José, ¿vale? Que me habéis preguntado mucho y es cierto que borré el directo en Twitch, así que os lo digo por si alguno, seguramente estáis preguntándoos en los comentarios o preguntándoos qué pasó. Lo conté en Twitch y os doy un poco más de explicaciones en ese vlog, pero yo creo que va a salir a final de semana. No está muy bien ordenado en el tiempo, pero bueno, a veces voy dando prioridad a cierto contenido y esto, como, bueno, está un poco más de rabiosa actualidad, nuestro paso por el máster, pues lo he sacado antes. Espero que final de semana saldrá ese vlog y veréis qué pasó. Mañana, por cierto, es algo que ya sabéis, es un máster, así que las parejas, las cuatro primeras parejas que normalmente parten adelantadas en octavos, bajan a dieciséisavos, es el motivo por el que nos enfrentamos a Ale y Emma en primera ronda. Lo normal es enfrentarse a ellas en segunda y esto es también, en cierta manera, a ver, lógicamente las número uno siempre van a tener mayores posibilidades de ganar porque son las número uno. Pero para las parejas de cuatro, top cuatro, el primer partido de dieciséisavos, la verdad que es un marrón, por así decirlo, y es una presión añadida. Esto, la verdad que es un factor añadido, ¿no? Pero bueno, se añade a eso, jugamos en outdoor, volvemos al solecito, mañana solecito, nos toca tercer turno de la mañana y yo preveo un buen calor. Pero he estado viendo fotos de la central y aquello, aquello es, pues eso, un baño de sol lo que vamos a tener. No sé cuántos de vosotros estáis aquí desde el inicio, desde hace muchos años, pero aquí hemos jugado, en Marbella hemos jugado muchos torneos. Recuerdo varios, entre ellos uno en Puente Romano, vamos, estoy al ladito, por eso me acuerdo ahora. Pero, un poco la reflexión, ahora que voy aquí caminando por el medio de Marbella, además de que aquí hay unos cochazos que se te va la olla. Es que van pasando los años, estamos en 2022 y, pues fijaos, esto del que yo os hablo es 2016. Ya son unos cuantos añitos y lo que nos queda y, bueno, que nos haremos mayores la gente. Por eso, dejadme en comentarios cuántos estáis aquí desde, pues, desde hace unos años, yo ese vlog, de hecho, perdón, ese torneo era de 2015, porque yo no hacía vlog en aquel entonces. Así que era 2015, pues fijaos los años que han pasado desde entonces. ¿Cuántos lleváis aquí desde el inicio, que yo empecé a subir videoblogs a YouTube en 2016? Dejadmelo en comentarios. Gracias por ver el video.